Bomba Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene el africano con el baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan bomba Todos los hombres lo bailan bomba Todas las radios lo ponen bomba El discoteca lo ponen bomba Toda la gente lo baila bomba Y las mujeres lo bailan así, 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 así Suavecito del mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar ¡Suavecito para abajo! ¡Sexy mami! Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se vienen africanos con el baile que es una Para bailar esto es una Para gozar esto es una Todas las mujeres nos bailan Todos los hombres nos bailan Todas las radios nos ponen Las discotecas nos ponen Toda la gente nos baila Pero esto todo se acaba, acaba, acaba Acaba, 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 acabalo Y acaba, 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 acabalo Y acaba, 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 acabalo Y acaba, 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 acabalo Para bailar esto es una Para gozar esto es una Todas las mujeres nos bailan Todos los hombres nos bailan Todas las radios lo ponen, el discoteca lo ponen, toda la gente lo baila Y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy Un movimiento sexy, y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sexy mami Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento sexy